Este es el hospital infantil de ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. Estos niños y miles más como ellos, siguen sufriendo las consecuencias de la guerra de Vietnam. En los años 60 y a lo largo de 9 años, el ejército norteamericano esparció sobre Vietnam más de 70 millones de litros de un producto herbicida conocido como el agente naranja. Aunque invisible al ojo humano, el agente ha contaminado la tierra, los campos, los ríos y también seres humanos y aún lo sigue haciendo. El agente naranja contiene una de las variantes más venenosas de la dioxina. Un solo vaso de este producto añadido al agua potable de una gran ciudad como Berlín podría eliminar a toda la población. Hace mucho que los efectos de este defoliante tóxico han dejado de estar en las portadas de los periódicos. Al igual que la propia gente de Vietnam. La Cruz Roja realiza una de sus visitas al centro del territorio vietnamita. La familia Thong Ha vive aquí en un pequeño y remoto pueblo. La Cruz Roja calcula que en esta provincia hay 150.000 niños que sufren los efectos a largo plazo de la agente naranja. Al entrar en la casa se oye el sonido de un juego de ordenador. Hank tiene 16 años, nació con discapacidad y apenas ha salido de su casa. Durante la visita de los voluntarios de la Cruz Roja, Hank sufre un ataque epiléptico muy grave. Ella precisa continuos cuidados médicos, pero sus padres no los pueden costear. Lim, una hermana de Hank que tiene 11 años, también sufre discapacidad. Estamos convencidos de que hay miles de personas afectadas, tanto física como mentalmente. Son víctimas de la gente naranja. En nombre de la paz, la humanidad y la solidaridad, esperamos que alguien nos ayude en esta situación apremiante. Otro padre está esperando al señor Hai. Está a punto de volverse loco. Su hija, Tam, tiene 16 años y nadie sabe a ciencia cierta lo que le pasa. Los niños de la zona no quieren jugar con ella porque los padres temen que ella les pueda contagiar algo. Numerosas familias como esta se enfrentan a muchas dificultades. Tienen que dedicar toda su energía al cuidado de la niña. Numerosas familias como esta se enfrentan a muchas dificultades. Tienen que dedicar toda su energía al cuidado de la niña, hacerle las curas y atender todas sus necesidades. Los padres gastan hasta el último céntimo en medicamentos para su hija. Pero esos medicamentos solo sirven para aliviar un poco el dolor, no para curarla. Aquí hay víctimas de la gente naranja de tercera generación desde la guerra. Según el gobierno vietnamita, alrededor de medio millón de niños nació con deformaciones después de la guerra. Dos millones padecen cáncer y otras enfermedades. Son víctimas de un producto químico utilizado para la destrucción estratégica de la vida vegetal, pero también ha destruido la vida humana. La inteligencia Tengo otra pregunta. ¿Cuán inteligentes son los seres humanos? Es curioso porque somos nosotros los que daremos esa respuesta. Y así, si definimos lo que significa ser inteligente, entonces, ¿cómo de preciso será a escala cósmica? Cuando buscamos vida inteligente en el universo, tratamos de establecer unos criterios por los que juzgar si la civilización es o no inteligente. Y somos tan atrevidos que incluso pensamos que estaríamos en posición de comunicarnos de manera significativa con las especies vivas de otro planeta. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos, ni siquiera podemos comunicarnos de manera significativa y profunda con cualquier otra especie de la vida en la Tierra. Y los otros seres de la Tierra son criaturas con las que compartimos ADN. Lo que quiero decir es que, a pesar de que pienses que puedes hablar con tu perro, no son conversaciones profundas. No son el tipo de conversación que te imaginas teniendo con un extraterrestre. Por eso, me cuestiono nuestra audacia al decir que somos inteligentes. Podríamos mantener una conversación con cualquier otra especie inteligente. Eso es ser un poco atrevido. Arrogante, de hecho. Vamos a profundizar en esto. Vamos a explorar qué significa. Vamos a comparar la inteligencia humana, como la definimos, con la de un chimpancé, utilizando nuestras propias definiciones. Nuestro ADN es casi idéntico al del chimpancé. La diferencia es insignificante. La diferencia entre el ADN de un chimpancé y los seres humanos es menos del 1%. Por cierto, esta comparación sería válida con cualquier otro animal. De acuerdo, pero resulta más esclarecedor si nos comparamos con los chimpancés. Podría hacer la misma comparación con los perros, pero prefiero hacerlo con chimpancés porque son el pariente más cercano. Así que solo hay un 1% de diferencia entre nosotros. Y si lo pensamos, ¿qué gran diferencia puede marcar ese 1%? Escribimos poesía, tenemos la filosofía, tenemos la tecnología, tenemos la novena sinfonía de Beethoven. Hemos descubierto la física cuántica, hemos construido el telescopio espacial Hubble. Pero, ¿qué pueden hacer los chimpancés más inteligentes? Básicamente lo mismo que un niño humano. Incluso se les da bien algún lenguaje de signos rudimentario. Tal vez sean capaces de apilar cajas para llegar hasta un plátano o algún otro objeto de interés. Los niños también pueden hacer eso. Sin embargo, ese es el comportamiento de los chimpancés más inteligentes. Una vez más, estamos definiendo lo que consideramos ser inteligente. Ahora, imagina si quieres una especie de vida, una especie alienígena tal vez. Seguramente su inteligencia genética sea un 1% superior a la nuestra. Así como nuestra inteligencia es un 1% genéticamente superior a la del chimpancé. ¿Qué les pareceríamos a ellos? Sinceramente, creo que nos vería como idiotas con babas. Es así. De darse el caso, entonces el más inteligente de los humanos sería capaz de hacer lo mismo que sus niños. Imagínate sus investigaciones de los humanos, analizando a Stephen Hawking y comentando, mira, ¿sabe hacer cálculos de astrofísica de cabeza? Lo mismo que nuestro pequeño Timmy en preescolar. Probablemente es lo que dirían sobre nosotros porque eso es lo que decimos nosotros acerca de los chimpancés. Podemos seguir por ahí. Imagina a sus niños en edad preescolar. Traerían a casa sus óperas recién compuestas para colocarlas en la puerta de la nevera y nosotros, en cambio, ¿qué traemos a casa? Collage hechos de pasta. Sus preescolares llevarán a casa derivaciones de cálculo en lugar de dibujos pintados con los dedos. ¿Nos considerarían inteligentes esas especies? ¿Nos esclavizarían y nos meterían en un zoológico? ¿Nos daríamos cuenta siquiera si lo hicieran? De hecho, ¿es la Tierra un zoológico para su propio entretenimiento? Si son mucho más inteligentes que nosotros, sería solo un ejercicio trivial en su cultura. Porque nosotros lo hacemos con otras criaturas que no son tan inteligentes como nosotros. Bien, lo que más nos aterra es quizás el pensamiento de que pueda haber una especie así ahí fuera. Esa especie ha peinado la galaxia en busca de vida inteligente. Esa especie ha visitado la Tierra, ha observado nuestra forma de actuar, nuestra cultura, y llegó a la conclusión, en base a todos los datos que recopiló sobre nosotros, los que vivimos en la Tierra, que aquí no hay ninguna señal de vida inteligente. ¡Gracias! ¡Gracias!